En el norte del Perú, en los departamentos de Amazonas, Cajamarca, Loreto y San Martín, vive el pueblo Aguajún, el segundo grupo indígena más numeroso de la Amazonía peruana. Los Aguajún conservan su cultura ancestral, destacando su conexión especial con el medio ambiente y el territorio. Según la tradición oral Aguajún, el universo se encuentra habitado por tres espíritus principales. Etza, espíritu del bosque, Suki, espíritu del agua, y Nunkun, espíritu de la tierra, quienes orientan el comportamiento de las personas. Por ello, parte esencial de su cosmovisión es el respeto y el cuidado de todos los elementos que componen la naturaleza. La cerámica Aguajún es una muestra de esta armoniosa relación, ya que se deriva de un conocimiento profundo del bosque, de donde se obtienen los materiales necesarios para su elaboración. Es un arte que identifica a las mujeres de este pueblo, en el cual manifiestan su destreza y su intimidad, también su personalidad, creatividad y cortesía. El proceso de elaboración de cerámica incluye varias etapas, con procedimientos, protocolos y valores diferenciados, desde el recojo de la arcilla y otros insumos en el bosque, pasando por la preparación de la masa, el modelado de las variadas piezas, su quemado al aire libre, su decorado con tintes naturales y su acabado final. Las principales portadoras de los valores, conocimientos, saberes y prácticas asociados a la cerámica son las sabias Dukum, mujeres mayores, quienes los transmiten de generación en generación, principalmente en el ámbito familiar. Asimismo, son fuente de conocimientos acerca de la identificación de los yacimientos de arcilla o duwe, el recojo de hojas, frutos, cortezas de árboles y resinas vegetales necesarias y adecuadas para la creación de la cerámica. Las Dukum, las Dukum, las Dukum, los Gouvelles Azul Las Dukung también han conservado vigente la tradición oral relacionada a la elaboración de cerámica. Se cuenta que Nunkui, el espíritu de la tierra, fue quien enseñó a las mujeres la elaboración de cada una de las piezas. Nunkui, el espíritu de la tierra, fue quien enseñó a las mujeres. Las mujeres elaboran diferentes tipos de recipientes que usan para cocinar, comer, beber y almacenar alimentos. Nunkui, el espíritu de la tierra, fue quien enseñó a las mujeres. Casi, el espíritu de la tierra, fue quien enseñó a las mujeres. Los diseños geométricos que decoran la cerámica se inspiran en elementos de la naturaleza, como las plantas, animales, los cerros y las estrellas. Estos diseños son aprendidos a lo largo de la niñez, o a través del intercambio entre mujeres ceramistas de comunidades diferentes, lo cual ha permitido el dinamismo de esta expresión cultural y ha reforzado su continuidad en el tiempo. Las piezas de cerámica se utilizan en el centro de la ciudad, que se utilizan constantemente, ya sea en conversaciones, en planificación de actividades, en la toma de decisiones, así como en diversas reuniones familiares y comunales, constituyéndose también como parte fundamental de las ceremonias y rituales aguajuntas. La producción de cerámica ha permitido el reconocimiento del trabajo artístico y el empoderamiento de las mujeres aguajún, quienes han impulsado el cuidado y la siembra de las plantas que se utilizan en la elaboración y decoración de los recipientes, a fin de que la tradición de hacer cerámica se mantenga vigente para las futuras generaciones. La producción de cerámica ha permitido el conocimiento de cada uno de ellos con la tradición de losFlilex, y en la audición de las mujeres aguajún, que se utilizan en la eventualidad de los cultivos detyom, y que se utilizan en la zona del suelo y sube de la edición. La producción de cerámica se utilizan en un proceso de observación en la creating y sube de la crema de las mujeres aguajún, y que se utilizan en el sentido de la crema de las mujeres aguajúes y las mujeres aguajúes y las mujeres aguajúes. Los valores, conocimientos, saberes y prácticas asociados a la cerámica son elementos importantes de la cultura del pueblo aguajú pues forman parte de su memoria, su tradición oral y de su relación de cuidado y respeto de la naturaleza siendo las mujeres ceramistas quienes cumplen un rol trascendental en la transmisión y fortalecimiento de la identidad cultural y artística de su pueblo